muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal hace un calor terrible pero hay una ola pero una puta ola de calor nada normal he estado viajando así que también para colmo estoy un poco calor acalorado así que voy a tratar de decir este vídeo con mucho apoyo pero es que es difícil porque le digo yo que yo aquí yo me voy a morir de calor como el propio derretido del mundo para poder hablar acaba acabo de llegar de viaje estoy mamado estoy cansado estoy reventado no tengo ni la menor idea de en realidad de cómo explicarles a ustedes y que les entre en la cabeza lo jodido jodidamente cansado que estoy pero voy a hacer este vídeo simplemente porque ya no tengo vídeo para el viernes y bueno me toca hacer el vídeo aparte es el día de la actualización no hay mucho que destacar y después de esto me voy a poner a grabar un vídeo que es muy esperado por todo el mundo y es un vídeo que yo lo voy a dar muy a mi opinión y para abrir la mente de muchas cosas porque detesto las personas que piensan que porque verá un gringo el gringo tiene la razón entonces ya yo eso ya todo eso yo lo voy a aclarar muy pronto que hay de eventos que hay de eventos nuevos saben estaba el evento de los heladitos estos fastidiosos el evento de los heladitos estos fastidiosos ya culminó ya terminó ya no hay nada que poder hacer felicitaciones para las personas que lograron llegar yo con no logré ni ni mil creo porque no he podido conectarme en muchos juegos en los cuales no me he podido conectar le pido disculpas a la gente que piensa que esté activo todo el tiempo imposible imposible para mí ahorita estar activo todo el tiempo entonces no lo completé mucho que es lo mejor para hacer que es lo mejor para hacer aquí los los profetas los dichos proféticas son los mejores para sacar sin ningún sin ningún tipo de arrepentimiento se pueden sacar los profetas y eso va a ser justamente lo mejor de verdad va a ser lo mejor porque tengo que estar revisando me porque como sabrán ando grabando a punta del obs y el obs no me da mucha confianza porque muchas veces cuando grabó los directos con el obs pasa de que no de que se pierde la imagen entonces ahorita estoy poniéndomelo al lado estoy poniéndome al lado porque uso todo en una sola pantalla ahora sí ya perfecto que va a ver ahorita el evento va a ser la fuente de los deseos o por ejemplo esto la fuente de los deseos que sale siempre generalmente la fuente de los deseos no esperen un héroe bueno no esperen un héroe todo sale un héroe teóricamente mediocre con teóricamente mejor que me refiero que es una tier B muy fácilmente no va a ser lo mejor de lo mejor ni va a ser lo mejor considerado a nivel pvp pero puede pasar que a veces en este evento coloquen cosas que sí son buenas a nivel pvp y que les va a rentar mucho si le dicen vale la pena sacar a golpe de fuego entre valer 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 la pena si no si no porque ella es utilizada pero es utilizada hasta cierto punto no su vida más allá de ese punto ok aquí tengo una micro chuleta para decirles golpe de fuego les puede rentar como 10 estrellas eso es lo que iba a decir ya tengo una micro chuleta y golpe de fuego les puede rentar como 10 estrellas como le puede rentar como 10 estrellas pues qué pasa hay gente que literalmente sube esta cosa también estrella a partir de 13 la pueden darte comida es importante saber qué cosas pueden subir de 6 estrellas 9 estrellas 7 3 este 20 estrellas mil estrellas 60 estrellas porque de esa manera tú haces comida pero no una comida inútil sino que un vida que te va a servir para un futuro entonces golpe de fuego una comida que te sirve hasta 10 estrellas sin que te sirve a 2 tier 2 tier porque vamos a poner que la tierra la primero son las 5 estrellas bueno 3 tier después te sirven las estrellas moradas que suben hasta 9 estrellas después está la tierra de las 10 estrellas que es separada son tres tienes que te sirve y ya después vienen los enables que los enable son a partir de e1 e2 e2 e3 que no se puede comparar con las 10 estrellas porque tú no tienes ni un solo enable activado cuando es 10 estrellas así que la en la ruptura o el power up se había aplicado a partir de e1 en adelante qué pasan los power up para la golpe de fuego o sea los enable no son buenos como no son buenos queda como 10 estrellas queda como un héroe que puede subir a 10 estrellas y como 10 estrellas te va a rentar te va a servir te va a funcionar y bueno está lindo y bello y hermoso shelter qué pasa con shelter hay cosas muy destacables en shelter en shelter hay cosas como si ya como ya era como rosa como barea este y bueno y las dos de luz y oscuridad me encanta que los dos de luz y oscuridad son la mayor posible porque me encanta que sea la mayor posible porque así evito que esta semana las personas se compren este tipo de cosas son lo peor de lo peor no no son buenos no son para nada buenos así que son los peores mejor dicho sólo considerado los dos peores personajes de luz y oscuridad solamente se recomienda subirlos a 6 estrellas si quieres causar los cosas pues son son como un material de comida son utilizados como material de comida ahora por la parte de rosa que pasa con rosa rosa es un tremendo supo rosa es un tremendo supo pero un supo porque no ve vida más allá de ciertos niveles que qué niveles son esos o sea hasta qué nivel yo puedo llevar un rosa y que un rosa es viable 10 estrellas rosa es viable hasta 10 estrellas si no tienes un supo como lo que él ya de por sí es entonces es muy bueno sacarse a rosa si lo quieres tener como suporte es un supo porque vale hasta 10 estrellas o es un personaje que vale hasta 10 estrellas personas que tú lo puedes subir dejarlo ahí y después de eso darlo de comida que es obligatorio que lo deja 10 estrellas no lo puedes dar de comida como 6 como 9 como 10 que son las 3 3 3 etapas de tu poder dar de comida algo hasta lo puedes dar de comida como 5 estrellas si tienes algo mejor pero si no tienes nada mejor ahí queda rosa rosa queda sigue siendo un tremendo supo p de ojo con eso es un tremendo supo pb pero tú dirás a pero en pvp lo ponen como si fuera lo peor de lo peor si es verdad en pp lo ponen en lo peor de lo peor pero lo ponen porque las tier list en pvp siempre evalúan a los personajes y 5 no evaluar a los personajes ni por etapa ni por nivel ni por utilidad ni porque pueden hacer ni hasta dónde pueden llegar ni porque son así ni porque está explotando así porque bajo o sea hay muchos factores por los cuales no evalúan a los personajes sino que evalúan literalmente ellos miden ellos miden todos con el tamaño de su polla ya tienen que entender que una persona que se puede gastar 20 mil dólares en este juego mide a partir de mide todo a punta de su polla entonces si el personaje es bueno medianamente bueno no le va a servir a él no para él en su cabeza o no sirve para para pvp en su cabeza no va a servir el personaje entonces rosa no es malo pero un personaje que llega hasta 10 estrellas a partir de 10 estrellas pierde su poder los enevol no le sirven no 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 le furulan como deberían furular entonces tenemos un personaje de 10 estrellas que significa esto que este personaje es bueno qué pasa con barea barea es lo mismo que golpe de fuego barea es un personaje que sirve hasta 10 estrellas es el sustituto de barton el problema está en que barton también ahora es un personaje que vale hasta 10 estrellas un personaje que ya no vale subirlo más allá entonces entre subir un barton y subir un barea es mil veces más viable subir un varia porque varia sale el evento varia sale en fichas varia sale en venta varia sale en shelter varia sale en todos lados y que para qué me va a servir varia para farmear sea la entonces como me sirve varia para farmear sea la pasar para formar partes del pv e incluso está para pasar parte de las pisos de la torre yo hago un yo hago un varia hasta qué punto hago ese varia hasta 10 estrellas 10 estrellas es el tope el límite no más de eso porque después de eso es una pérdida de tiempo una pérdida de recursos es algo que no te va a servir absolutamente para nada entienda mis palabras a partir de un tú lo subes un poquito más de 10 estrellas ya no te sirve para nada es inútil es una caca es un lastre lleva a tu equipo hacia atrás y no hacia adelante así que solamente está 10 estrellas rosa 10 estrellas varia 10 estrellas que lo pueden dar de comida antes lo pueden dar de comida antes yo nada más estoy hablando del tope del pináculo de poder que pueden utilizar esos héroes y ahora nos toca poncia y yara que si hay yara si los puede subir a e3 o sea si hay yara ahorita tienen un putope de poder e3 pero tienen un putope de poder e3 para quiénes para la las personas que son los pay to win los pay to win personas que pagan en este juego porque ya consideran que ellos no tienen el ritmo de poder porque pueden reemplazar a su yara por una aida porque pueden reemplazar a su silla con un amor porque pueden reemplazar a esos personajes que son muy buenos lo pueden reemplazar con algo de luz y oscuridad y subirlo es 5 porque ni siquiera es que te estoy hablando de reemplazarlos cuando son e3 no estoy hablando de reemplazar cuando son e5 cuando son e5 ellos reemplazan estas cosas y las vuelven una cuestión no es viable tengo tres años jugando este juego y tuvieran tres años pegando jugando este juego y tuviera más de tres años jugando este juego y tuviera magos y tuviera diciéndole que le meto a este juego 50 dólares al mes vamos a poner a ponerlo como un ejemplo así que tengo los mismos tres años cuando este juego vamos a decir que todos los meses le meto 50 dólares este juego y para mí todavía en ese ritmo en esa en esa en ese ritmo de juego con ese ritmo de dinero y con ese ritmo de todo todavía a mí es una exageración cambiar a una llana y cambiar una silla porque no puedo no es no es ese tipo este no es este tipo de juego tú quieres cambiar todo por un equipo de luz y oscuridad papi tienes que bajarte pero bajarte bien chévere de la mula bajarte con mucha plata bajarte con mucho dinero bajarte con mucho mercado más tarde con muchas cosas no vale la no vale la pena entonces qué pasa como vuelvo a decir que todo el mundo mide este juego con su polla estamos hablando de que los mejores youtubers en inglés que ya ustedes saben quiénes son pero yo no tengo ninguna ningún problema o sea no no debería haber ningún problema en inglés que son sign vicius y si algo no se decía le me cayó y toda esa gente por ahí más o menos todas esas personas que tienen sus cuentas y tienen su juego tú le ves las cuentas y tienen 38 38 68 jugadas de personajes de 5 o le prestan cuentas que tienen los bichos de 5 o literalmente ya tienen a todo lo que necesitan subir de luz y oscuridad que les importa a ellos porque porque esa persona tendría que tomar en consideración a un jugador novato que obviamente no sabe qué subir cuando él te dice su su sube a penny super penny super destroyer mega ultra mega hd huevonadas tres millones 500 mil con todo tu dinero en este juego no te están dando un buen consejo no te están dando un buen consejo porque no te están no está midiendo el personaje a punta de su polla punta de su mastercard pero está midiendo el personaje en contexto de todos los demás personajes porque para él ya dejó de existir se cree para él ya dejó de existir este watcher para ella deja de existir los de las estrellas para él deja de existir muchas personajes que en realidad siguen existiendo en este juego que siguen existiendo en este juego que siguen funcionando en este juego pero como ya no están en esto porque ya no están en el toque es lo que yo les quiero decir así yo me meto aquí yo me meto en esta parte de este toque no he hecho nada así que no yo me meto esto que yo voy a competir con este desgraciado o sea que yo voy a competir con este desgraciado que que yo le voy a decir este tipo mira quita esto quita otro no o sea es la verga más mongólica aprieta botón del mundo el carajo nada más lo único no no tiene que tener ni dos neuronas para poder armarse este equipo porque la honestamente es fácil es simplemente un copy paste es un literal un copy paste este tipo este 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 equipo es un copy paste o este equipo es un copy paste o del otro equipo que está arriba este equipo que ataca que es un copy paste o todos son un copy paste o todos todos los equipos en general son un copy paste o porque hay algunos que son más fuertes que otros simplemente por la armadura por los artefactos por cosas que todavía valen más plata aún y que no pueden ubicar pero todo este equipo es un copy paste entonces si yo me voy al top 50 vamos a irnos para él para el que supuestamente es el más humilde que cambia es que cambia cambia cambian tres cosas porque no ha logrado armarse el equipo completo entonces hay que hizo este hombre se armó un equipo multicolor porque se armó el equipo multicolor porque quiere aprovechar la ventaja de la facción porque es simplemente porque como uno puede tener un equipo completo de luz y oscuridad yo voy a aprovechar y voy a sacar estos bichos y ya está que porque uso abartón porque seguramente se creó un bardo cuando bartone estaba roto lo dejó e3 nunca lo ha cambiado nunca lo ha desmantelado o lo utiliza para hacerla y pon ahí tienes tu barto simplemente por eso pero ustedes que son novatos no deben seguir este ejemplo de tener abarto ni estas cuestiones así o sea estos esto es otra liga esto es otro nivel este es un nivel que nosotros no podemos aspirar a llegar yo no puedo aspirar llegar a estos niveles y llegar a estos niveles es meter mucha plata llega a aspirar a estos niveles de meter mucha mucha plata aparte de meter mucha plata tener mucho tiempo de juego o que se mueran del infarto o sea disculpen disculpen me no estoy diciéndole la muerte a nadie de verdad pero esto es más o menos la realidad la realidad es que viene y cae un meteorito en el medio no sé de de eeuu una verga así y literalmente todas estas personas pierden sus cuentas o se las borran o alguien hackeó las cuentas y le borran a todas estas personas todas estas cuentas pero yo no voy a lograr llegar hasta yo jamás voy a lograr llegar al top 50 con personas que meten ese nivel de plata este juego es imposible imposible poder llegar al top 50 con personas de ese nivel de plata en este juego por lo mismo por lo mismo nunca piensen que sus personajes están malos también hay muchos personajes que están muy bien y que son fáciles de subir hay muchas personas que están muy bien y que son fáciles de subir como son llegar a como son silla como vuelvo a decir y hay personajes que sirven hasta cierto punto entonces qué pasa con esto ya la isia son tremendos héroes aprovechen que los están regalando aprovechen que lo están regalando porque literalmente el juego considera que son basura porque lo único que les importa este juego a los únicos que le importa este juego son a las personas que tengan una tarjeta de crédito que puedan meter más de 200 dólares en adelante entonces como aprovechen que este juego regale este tipo de cosas para subir este tipo de cosas para tener las copias de este tipo de cosas y después callarle la boca a muchos callarle la boca a muchas personas que meten miles de miles de miles de dólares y que después no les pueden ganar a sus equipos porque ustedes tienen un equipo más balanceado y como usted tiene un equipo más balanceado y ellos nada más lo único que hacen es trata de meter dinero 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 pero no entienden no entienden el contexto de balanceo no entienden el contexto de o sea aida puede estar rotísima y es verdad puede estar muy rota pero si aida tú la sacas de un contexto de un equipo equilibrado no es la gran cosa o sea tú matas a aida le jodes todo el equipo y hay muchas maneras de tu matar a aida hay muchas maneras de matar a la era siendo free to play siendo teniendo cosas que en realidad ellos no esperan enfrentarse y bueno es eso pues la cuestión está en que ya si hay un punto de inflexión si hay un punto inflexión en que ya no le vamos a poder ganar los equipos pero yo hablo más que todos para los novatos que están comenzando una cuenta que están comenzando un servidor cuando tú estás comenzando se está comenzando la cuenta es fácil o sea se hace viable por así decirlo lograr tener una cuenta top por cierto tiempo por cierto determinado tiempo y todo depende de lo rápido que tú juegues pero ahí es cuando yo digo si no quieres tener una cuenta top 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 pero por lo menos quieres tener una cuenta buena pues ahí está te recomiendo sacar a todo porque todo es bueno te recomiendo sacar todo porque todo es bueno excepto lo de luz calidad porque lo de luz calidad es basura armadura como siempre les digo yo no hay problema que ustedes se saquen estas armaduras pero la mejor las mejores son las dos últimas está cuando tú estás comenzando a jugar para poder hacerte esta y esta porque ya es la última armadura y la única manera de sacarla es o pagando cuando salen las ofertas especiales o literalmente por esto por esta por obteniendo los cuatro mil cristales y todo lo demás entonces les recomiendo muchísimo sacarse la armadura especial la armadura especial es muy útil hasta si es muy útil y la van a utilizar y la van a implementar por mucho tiempo especialmente si saben que el personaje que van a tener es un personaje por ejemplo como la valquiria aunque la valquiria nada más usa dos partes de la armadura pero tienen por ejemplo la valquiria o por ejemplo tengan una vez a que ves así utiliza su armadura completa o tengan a hallar a que ya utilizaría su armadura completa que yo no la tengo completa debería comprarla cuando tenga cristales aquí es donde me arrepiento de haber gastado seis mil cristales en un artefacto pero como en un artefacto inútil pero como les estaba diciendo es para que vieran que esté la juega pues que te la juegas un mundo en ponerte esos artefactos y siguen siendo cosas no viables son comienzan a ser medio viables cuando te sobran los cristales cuando ya no tienes más nada que hacer cuando este juego está atascado pero mientras tanto en el comienzo no lo recomiendo de verdad de verdad de verdad no lo recomiendo así que eso es eso es lo que quiero hablar esos son los eventos del día de hoy y esos fueron los consejos de por qué coño porque esos monstruos que están ahí buenos este son buenos ahora qué voy a hacer ahorita porque se lo voy a decir a las personas que están por aquí que se han quedado hasta este punto del vídeo lo que voy a hacer ahorita es que me voy a poner a grabar los otros juegos tacta giro a fecarena a fecarena porque fue canela tengo doble noticia y cansado que este caso tacta giro a fecarena y otras pues girls x 2 battle que lamentablemente no lo he podido jugar en el transcurso en mi viaje y lo tengo un poquito abandonado entonces también te quiero quiero aclarar y hablar un poquito del juego ya después de eso voy a comenzar a hacer los vídeos de idl explicando voy a voy a rememorar o por así decirlo voy a sacar los famosos mejores héroes de cada facción obviamente voy a explicar por qué por qué pero no voy a ser tan detallado voy a decirles que os han hecho una investigación poco exhaustiva tengo anotado quería ser un poquito más bonito pero no voy a tener tiempo por mucho tiempo yo no sé si después ahorita voy a estar súper jodidísimo o no de tiempo entonces prefiero sacar la versión de nuevo o sea volver a sacar de nuevo el refrito mejorado sea parte del año 2019 de esos vídeos y dejar los guindados acá no va a ser nada pomposo ni glamoroso ni nada por el estilo pero si va a ser informativo por lo menos va a ser informativo aparte de eso así ya voy a poder tener los vídeos ya actualizados acá ya después cuando tenga un tiempo y pueda sacarlo de manera más bonita y presencial lo haré pero ya saben simplemente es una más para avisar lo que voy a servir es pierdo el aliento o sea pierdo el aliento porque el calor es horrible de verdad es horrible quiero quitarme esta gris quiero grabar desnudo la honestidad que quiero quiero grabar desnudo porque hace un calor nada normal wow que eso termina eso termina de quitarme el aliento ahora sí si van a decir un like se agradece mucho una suscripción también espero que este vídeo les haya servido o que les haya sido informativo porque bueno en cierta forma siento que es informativo lo único que no he dicho es lo de los cohetes pero bueno puedes cambiar tus cohetes tus coin por un fichita por cuestiones o por pergamino por orbes si te quedo las cuestiones y si no te interesa nada de eso puedes meterte dentro del pack dentro de aquí y venderlos que yo los vendí todavía estas fechas no están a la que estas fichas no están a la venta pero me imagino que en algún momento lo van a poner a la venta y la vamos a poder vender ya del resto yo creo que ya todo lo demás es vendible porque no tengo nada que no pueda que no pueda cosas que no se haya podido vender en algún momento en el tiempo excepto estas fichas de mierda que ya les digo yo que que muy pronto se van a ir muy pronto se van a ir así que ahora sí sin más nada que decir un like se agradece mucho una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye y